Rosh Hashanah 5772 Rosh Hashanah 5772 Víspera de Rosh Hashanah El día jueves y el día viernes con el favor de Dios Nos vamos a unir con millones de Yehudim en el mundo Escuchando el Shofar, el toque del Shofar Que es la mitzvá más importante de este Rosh Hashanah ¿Qué significa el Shofar? ¿Qué significa ese toque de Shofar? Hay varias explicaciones Este año queremos enjugarnos en una sola La rutina, la rutina diaria Es lo que generalmente nos guarda en un marco Y no nos permite salir Esa rutina diaria de otro día y otro día y otro día y otro día de trabajo Parece como si maneja nuestra vida O sea, la rutina maneja nuestra vida Y no nosotros manejamos nuestra vida Viene Rosh Hashanah, viene comienzo del año Un día de paro Un día donde me desconecto De toda la rutina y dedico tiempo a Tfilah y al toque de Shofar De manera que mi corazón despierta y presta atención a lo que hago yo A lo que me dio a Kadosh Baruj Hu en este año A la vida A la posibilidad de vivir A la posibilidad de ganar dinero A la posibilidad de crear familia Y preguntar ¿Qué hemos hecho con esto a lo largo del año? Viene la Yaadut Y nos dice Tú tienes que renovarte Cada día, cada fin de semana, cada fin de mes Y especialmente cada fin de año Despiértate, dice el Shofar Mira como pasas tu fin de semana Tienes la posibilidad de crear un ambiente totalmente diferente a tu rutina de los días de trabajo Cuando vienes al Shil En viernes en la noche Regresas a la casa Haces Kiddush Reúnes a la familia Haces a Motzilechem Mina Aves Escuchas a los niños y estudias las Parashah Elevas el tiempo Le das mucho más contenido Y sales de esa rutina Cuando te enfocas en las fiestas judías En Rosh Hashanah En Yom Akipurim Cuando sales con tus niños al Azucar Cuando cumpres la Mitzvah de Arbaat Aminim Sales de esa rutina y creas tu propia rutina Tu propia forma judía de ver las cosas En este fin de 5771 Y principio de 5772 Les quiero desear a todos, de todo corazón Shana Tovah Umetukah Un año feliz Un año de salud Un año de bendiciones Un año de yiddishkeit Un año de yiddishenajes De todos nuestros familiares Y un año donde sepamos más Acercarse a Kadosh Bargu Que nos da vida Para poder pedir más vida en este año Shana Tovah Umetukah